Y me dicen el animal que nos engaña, que en eterno y fuego en las luces en mi mundo, tan turbio y nebuloso, buscaré formas de limpiar este desastre y humedecir. El sueño mío, ay, no dudes de ti jamás, ay, qué pasó, qué pasó, si el día no fue el mejor, te mintieron, te usaron, se rieron en tu cara, no te eches a morir, que necesito tu equilibrio. No me gusta verte así, y me dicen ese carranco nos embrujó, ya no existen rosarios ni cruces en tu mundo, tan turbio y nebuloso, buscaré formas de cambiarte, quiero ir lejos el desastre, ruego a la esperanza aparecer y nos tome la corriente. Ay, no dudes de ti jamás, ay, qué pasó, qué pasó, si el día no fue el mejor, Te mintieron, te usaron, se rieron en tu cara, no te eches a morir, que necesito tu equilibrio. No me gusta verte así. No me gusta verte así. Gracias por ver el video.